¿Cómo estirar el pectoral mayor? Hola chicos de Uncomo, ahora os voy a enseñar cómo estirar el pectoral mayor. Para estirar el pectoral mayor pedimos al paciente que se sitúe al lado de una puerta misma. Lo que hacemos es poner el brazo en diferentes posiciones, depende de si queremos estirar fibras inferiores, fibras superiores o fibras medias del pectoral mayor. Para estirar las fibras superiores bajamos menos de 90 grados y ponemos la pierna con la que trabajaremos el lado un paso por delante y hacemos un movimiento de cadera para estirar bien toda la musculatura. Es un ligero movimiento de rotación de cadera. ¿Vale? Ponemos al paciente en posición normal y primero haremos las fibras superiores menos de 90 grados y le pedimos que haga el movimiento de cadera. Que estire, estire, estire y activamos las fibras superiores. Para las fibras medias volvemos a la posición inicial, ponemos a 90 grados y le pedimos otra vez el movimiento de cadera. Así estiramos las fibras medias. Y para estirar las fibras superiores, lo que hacemos es subir a más de 90 grados y le volvemos a pedir una inclinación de la cadera para que estire bien las fibras superiores. Gracias.